El Ayuntamiento de San Francisco de Amacorís continúa con el operativo de descontaminación visual. En este municipio, hoy estuvo en la avenida Frank Luchón, desmontando letreros de comercio de esa zona. La propietaria de un comedor que resultó afectada por la decisión del Ayuntamiento, se quejó de la forma en que actuaron. Me siento agredida. Yo soy una honestamente aportadora a que se realice este trabajo, ya que entiendo que es un crecimiento. Para la ciudad de San Francisco. Pero no estoy de acuerdo que después que uno hace una inversión nos tiren los letreros al suelo de esta manera, como que el dinero desde nosotros nos cuesta. Yo pienso que deben tener otra forma de bajar los letreros. Nos lo tiran desde lo alto y cuando cae al suelo ya no nos sirve para nada. Mientras que el alcalde Alex Díaz asegura que continuará con la medida. Yo pienso que es justo el ciudadano que tiene los letreros que por favor lo retire. Al no retirarlo, entonces nosotros hacemos todo lo posible. Donde hay alta tensión, no puede ir el brazo de la grúa porque le quema el cal y se le explica a todo el mundo. Por lo que nos vemos la obligación de hacer todo lo que nosotros podemos. Pero todo el mundo sabe que con una grúa que trabajamos, pero cuando tenemos esa alta tensión, que tuvo que mandarnos a pagar desde Santiago del Norte, a pagar el circuito. Tenemos que hacer eso. ENTN, Robinson Polante.